hola amigos como están bienvenidos otra vez más aquí a mi casita lamento lamento recibirlos con esto acá bueno estoy un poco frustrada frustrada porque he estado tratando de hacer el último paso que necesito para ya poder echar a andar mi negocio y no puedo amigos no puedo no sé qué es lo que pasa ya lo he tratado 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 y no me deja avanzar según me dice que mi información está correcta que mi información está correcta mi información está correcta no sé no entiendo qué es lo que pasa y me dice ahí me da no pues que no me pueden hacer ayudar a online y que tengo que hablar por teléfono me puse a hablar por teléfono amigos es de esos de esas llamadas que bueno son grabaciones que no oprimes los números sino los tienes que decir respiro y ya no me entendieron la respuesta y yo oh my god si no dije nada estoy frustrada frustrada llevo horas tratando de hacer eso y no puedo y pues me vine aquí a darles la queja voy a comer porque dije bueno linda tómate un break tomate un break y voy a comer aparte tengo mucha hambre hoy no cocine nada cocine ayer y anoche ya cocine en la tarde pues para darle escena y eso es lo que vamos a comer ahorita y al rato también todo el día ya mañana cocino y pues bueno les voy a enseñar hice ese es súper fácil ayer ayer casi se los grabó pero no estaba grabando nada así que dije no porque luego grabó cosas así nada más porque si no tienen ni pies ni cabeza pero bueno si eso no será verdad no sé por qué no lo hice la verdad pero son pechugas lo único es súper fácil les voy a dar los pasos aquí pechugas de pollo las cortan en cuadritos medianos no sé así tiras como quieran les enrollan a tocino una pieza de tocino la mitad de uno lo que quieran los ponen en un contenedor para hornear y arriba les ponen barbecues salsa barbecues si quieren le pueden poner un poquito de sal yo no les pongo sal porque ya la barbecues viene condimentada ya tiene su sabor el tocino es saladito o sea no me gusta la comida así tan salada verdad les pongo barbecues al horno una hora riquísimo 350 grados una hora en el horno y lo acompaño siempre con un arroz blanco y ya eso es todo eso es comida de que hoy no tengo tiempo de cocinar o hoy medio no quiero hacer nada o estoy muy si no tengo tiempo estoy muy apurada muy cansada lo que quieran pero es una receta fácil sencilla y deliciosa y pues bueno les voy a enseñar me voy a calentar mi plato porque obvio lo cocine ayer está frío lo voy a calentar y les voy a enseñar es una delicadeza pues aquí está ya calientita mi comida miren le pueden poner más barbecue sauce ya que se lo sirvan y pues delicioso así queda miren riquísimo con un arrocito blanco y miren lo que voy a tomar un jarrito de cocacola mexicana a ver qué tal sabe a ver si es cierto que sabe bueno y pues yo como siempre a todas mis comidas les pongo mi semilla semillita negra lo pongo a todo el plato a todo huele delicioso huele muy rico huele muy muy rico y les informo que me ha hecho mucho bien comérmela pues bueno yo voy a disponer me a comer y les voy a platicar que yo me empecé a tomar la semilla de se llama es semilla de comido le llaman la semilla negra black seed y dicen que es muy buena y que el profeta maoma decía que era la cura para todo menos para la muerte y también creo leí por ahí que estaba mencionada en la biblia también pues es una semilla le llaman la semilla milagrosa yo la empecé a tomar porque si leí que era muy buena para muchas enfermedades que no tengo pero para que no me den no pero que es muy buena para el cabello es muy buena para la piel y pues yo para el cabello porque nos ya les había contado que a mí se me cae el cabello así tremendo pero una cosa de miedo o sea horrible que yo no me quería ni lavar el cabello no me lo quería ni tocar amigos o sea ni peinármelo porque se me venía así mechones de cabello y les comento que se me ve que tengo mucho cabello porque lo tengo se me esponja lo tengo así ondulado no chino pero si se me ondula y tiene mucho volumen entonces se me ve que tengo mucho cabello pero en realidad o sea bueno si todavía me queda pero ya miren o sea y miren lo tengo todo un sueco porque como en esos pues entonces que baja y no lo sentía así se me hizo súper súper delgadito se me se me venía y luego acá se me enredaba todo se salía de bañarme no sé yo creo que es por la que toda la cantidad de cabello que se caía y se empezaba a atorar así enredar en estas partes que no tieso o sea era una tristeza que nunca les enseñe cómo se me cae el cabello porque este vídeo lo ve mi mamá y no que la quería preocupar porque si la verdad es que hasta ganas de llorar daban así un miedo así en mi corazón pero tengo un tiempito ya tomando comiéndome la semilla y la verdad es que sí sé decir cayendo el cabello porque aparte es normal que se caiga el cabello verdad pero no se me cae tanto en esa cantidad como se me caía me veo más agujero o sea es que me hace mucha sombra a ver si muevo esto por acá también porque no me gusta como me veo no me gusta como me veo bueno me veo igual de fea es cierto igual de bonita hay que uno hay que alzarse uno mismo si no quiere bueno les cuento que me empecé a tomarla a comer no a tomar a comer la semilla y fíjense que está yo he visto pues gente que la recomienda y la compran en el aceite pero estaba leyendo que a veces en aceite uno no sabe si es aceite puro o que a veces compran compran es el aceite viene en cápsulas y que la consistencia no es la misma siempre o sea como el color varía a veces es más claro a veces más fuerte entonces la gente así como que y yo sí le yo dije entonces si leí que lo mejor era comprar en sí la semilla eso fue lo que yo hice y no es cara es una bolsa así grande no sé si se las he enseñado a comer es delicioso el barbie que es así como dulce me encanta y con el tocino delicioso ahora voy a probar la coca cola de jarritos huele a coca cola nada que ver esperaba que me supiera coca cola pero no que sabe no sé se me fue la onda empezó a hablar otras cosas yo voy a seguir comiendo mi deliciosísima comida y platicamos bastante y platicamos bastante oh my no manches cristian me parece que una almohada de pescado una almohada de pescado eso es bueno la palabra viene en el gusto ay tú como que mira voy a pescar también yo ahorita te la voy a agarrar el caso a mordiciártela está re fea Chris pues no pero que te dio para comprarte no es un frío me adiós ay tú nadie adiós nadie adiós nadie adiós nadie adiós nada nadie adiós nada ya comezó ¡Gracias! Miren amigos, estoy tomando clases para saber hacer estas cositas Miren esta pulsera la hice ayer Me encantó, me encantó, me encantó Ahí está esa Luego hice esta Miren Luego hicimos esta Pero esta le falta, la vamos a terminar porque hoy estuvimos viendo el tema de alambrismo Entonces para saber hacer estas cositas, que me costó un trabajo Miren, que bonito Miren este dije, es un corazón de Swarovski Está hermoso, me encanta Miren, oh está hermoso Entonces este dije Lo vamos a poner en esta pulsera que hice ayer también Pero me atoré y no lo pude terminar Y también pues me atoré porque estaba tratando de hacer esto Pues tengo que hacer ocho de estos Ocho Para el collar Miren nada más lo que me quedé del collar Miren Miren lo único que hice esto y me quedó mal Ay linda Pero bueno ahora ya sé Y este Esto es lo que voy a hacer Y este collar lleva pues lleva ocho de estos Ocho de estos Y tengo mucha tarea Porque nos dejan tareas O tengo que hacer en un total de Dieciocho de estos Dieciocho Hola amigos ¿Cómo están? Los saludo por acá En este día Ay ¿Cómo se me ven? Mis ojos de cansados Me desvelé muchísimo Me dormí a las cuatro de la mañana Despuesito de las cuatro de la mañana tal vez Porque estoy tomando clases de bisutería Y ayer El ejercicio de ayer La verdad es que en clase me super atasé No terminé nada Entonces pues como la clase se graba La clase no la dan por zoom Y la clase se graba Y nos mandan el link Y ya nosotros entramos a verla Pero les digo que ayer No terminé absolutamente nada en la clase No pude Y pues el video estuvo como hasta las diez de la noche Así que de las diez Y tanto que es tarde No, no empecé a las diez Empecé Oh, es que empecé como a las doce de la noche Sí Sí, ya empecé bien tarde Porque llegó Cristian Pues me metí a bañar Llegó Cristian Y pues nos ponemos a hablar Y todo el rollo Ya fue tardísimo Pero bueno Terminé Terminé De hacer lo de la clase de ayer Que era pues hacer todos los Todos los Los caracolitos Estos Les llaman Todos estos caracolitos No sé Así como le hacen las influencers Pero no se ve Bueno, es alambrismo Alambrismo Y Pues si me cuesta el trabajo Pues obvio, ¿verdad? Como todo La práctica La práctica es el maestro Y uno echa a perder material Y todo Pero bueno, ya está Pues sí, amigos Entonces tenía que hacer Estos son Ocho Ocho Y luego pues el collar ¿Verdad? Que meter cada cosita de estas No crean Sí, sí, cuesta Y pues luego La terminación Y toda Pues ya terminé Terminé de hacer Todos los Los caracolitos Y aparte de tarea Teníamos que hacer Teníamos que hacer Diez Diez ¡Ay! ¡Ay! Que no se caigan Porque ¡Ay! Teníamos que hacer Diez de estos Amigos Así que pues Los terminé Y aparte Teníamos que Esta pulsera La hicimos el primer día Pero como La clase fue De alambrismo Pues lo terminamos ayer Y lo que terminamos ayer Pues fueron Los Los dijes Que esta pues Se atora Con Con alambre Miren Para eso era El alambrismo Y este otro Y pues con el dije Miren Que bonito Me encanta El Corazones Es Swarovski Y pues bueno Eso lo terminamos Y luego Otra tarea Era Hacer Esta pulsera Era esta pulsera Es que me entró Un mensaje Mi hermana Es que me estuvo Texteando En la mañana Y yo Y al gato Miau 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 Y yo Ay el gatito Va Porque luego Se lo lleva En el carro Pues estábamos Me estaba Mandando En whatsapp Mensajes de voz Y yo Ya Miau Miau Y le dije Tu gato Está bien Platicador Y ahorita Veo el mensaje Que me dice ¿Cuál gato Era el de un niño? Ay los niños Que agarran Cada cosa Bueno miren Tocó hacer Esta Pues esta Con el dije De corazón Y estos Los caracolitos Estos Pues vamos a hacer Unos aretes Para hacer Juego con la pulsera Y esta Que me costó Muchísimo Trabajo De verdad Todo me costó Trabajo En esta clase Estos Miren Son unas Pulseras Y hoy Vamos a terminar Vamos a hacer Las terminaciones Miren Pero Estoy aquí Esperando la clase Y resulta Que en la academia Donde compro la clase Los insumos Y todo Traen problemas internos Así que no sabemos Quien nos va a dar La clase Porque La que nos da la clase La profesora Pues es Básicamente La imagen De la compañía Ella es la que La que En todos En redes sociales La que da las clases La diseñadora O sea Todo Y resulta que Que tienen problemas internos No nos dejaron saber Y no sabemos Quien nos va a dar La clase Si la 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 profesora Que mostrera Que les digo Que es la imagen Y ahí Todas las A mi no me importa Ya nada más Pague por mis clases Y yo Quiero mis clases ¿Verdad? Que si les voy a decir Esta muchacha Pues si tiene mucho carisma Tiene mucho ángel Y pues La gente la quiere Y cae O sea Si Si cae bien Y todo ¿Verdad? Pero Yo pagué por mis clases Y yo nada más Quiero Estoy bien cansada Nada más falta Que me cansaré Las clases Y yo bien desvalada Que me pude haber ido A dormir otro rato Porque en la mañana Me levanté Me levanté A las 8 de la mañana Porque Tuve un meeting Por Zoom También Para la escuela De bonito Y bueno Pues aquí estoy Esperando A ver si se dan Las clases Y voy a checar Pero Un relajo El dueño De la empresa Ya está hablando Todas las compañeras Que falta De profesionalismo Etcétera Etcétera Yo no sé A mí que me avisen Porque Tengo que cocinar Tengo hambre Y tengo sueño Pero bueno Nos vemos al rato Tengo que cocinar Tengo un mensaje Tengo un mensaje Tengo un mensaje Tengo un mensaje Gracias.